A pesar de haber sufrido una lesión en el dedo, y recibir tres puntadas en la mano, Javi Márquez decidió correr en los circuitos, por el premio de la Navidad, y aunque Rosique le dejó claro que la parte médica no lo veía correcto, él decidió hacerlo lo que causó mucha polémica en redes sociales, pues algunos elogiaron su espíritu competitivo mientras que otros lo tacharon de querer llamar la atención. ¿A ti qué te pareció la decisión de Javi?